¿Qué zonas son de alto riesgo acá? Por decirte, parte de la calle Paita, el señor de Lurin, Santanita, Botiquilín y el Sur, Tamar, son sectores que ya han identificado, ya se han paronado, ya se han personas, mañana va a estar acá el ministro, el representante del ministro. Desde el mes de abril, al margen de este estado de emergencia, adultos mayores en abandono han sido contagiados por la COVID-19 en un 61% a nivel nacional. En la región de Ica también hemos sido testigos de casos de vulnerabilidad de adultos mayores y personas con discapacidad que salen a laborar a las calles. Juan Pablo Girau Morón, representante de Taita, manifestó que de acuerdo al presupuesto brindado por el gobierno central, el empadronamiento ha sido en 138.000 viviendas en la provincia de Ica. Un saludo a toda la población de Ica y cierto, al margen de programas sociales que ya son comunes acá como los programas de alimentación, vaso de leche y comedores, también otros programas que a través del gobierno central se vienen impulsando en las municipalidades a margen también del programa que tuvimos de la ley que ha quedado suspendido por el COVID. Tenemos programas como la red de soporte a la persona adulta mayor de alto riesgo y personas con discapacidad severa, el cual el gobierno ha transferido de 140.923 soles a fin de que sea un trabajo de seguimiento a las personas adultas y a las personas con discapacidad severa en la condición que se encuentre. También tenemos otro programa que mañana a las 8 debe estar lanzándose acá en la losa deportiva de Boticería en Gulo Sur, Montanilla, un programa denominado Taita, que consiste también en paronada. Como municipalidad hemos hecho el trabajo de empregamiento las zonas que han detectado en mi defensa, en mi coordinación con salud, qué zonas son de alto riesgo acá, por decirse, parte de la calle Paita, señores Lurin, Santanita, Boticería en Gulo Sur, Tamar, son sectores que ya han identificado, ya se ha empadronado, ya se ha empadronado, mañana va a estar acá el ministro, el representante del ministro, en todo caso, con el ejército, identificando a las personas que hemos empadronado a fin de hacer las pruebas rápidas y personas que se encuentren o se detecten que tengan problemas de COVID, inmediatamente atenderlos con medicamentos y atenderlos con alimentos. Por otro lado, Juan Pablo indicó, debido a la falta de albergues en la región, el empadronamiento solo ha sido en siete distritos, siendo identificadas las zonas más riesgadas de la provincia. La defensa del trabajo, y hoy día especialmente esta reunión, es para informar los avances que se vienen dando y así mismo articular nuestras instituciones porque las redes soportan tanto a la municipalidad, por un discursivo legal del gobierno, la conforme a MIRIS, el Ministerio de la Mujer, el Congreso Vulnerable, también la entera MINSA, la salud, la municipalidad, los gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Qué estrategias se van a establecer a partir de ahora en vista de que está creciendo esta cifra? Lo importante es la coordinación a fin de que los otros sectores también se involucren en esto, porque no solamente no consiste en identificar a los adultos mayores que necesitan del apoyo y la seguridad del gobierno, porque se encuentra el caso de personas que tienen ahí actos de violencia, se encuentra personas que tienen la alimentación adecuada o no son tratadas con medicamentos en el momento oportuno. El gobierno nos va a referir, como le digo, para el programa, la red de soporte, 140.929 soles, para que se han contratado seis coordinadores, que sean personas que tengan conocimiento relacionado a lo que es salud. Los actores son los que se encargan, con el padrón que nos envía el MIRIS, y están llamando a todas las personas adultas mayores. Señor Quirado, ¿cómo se encuentra usted el Congreso hoy día? Presenta un síndrome de enfermedad, tiene alimentos, los tratan bien, entonces las personas que están conectando y están mirando el MIRIS, y acceden a un aplicativo de día a día. Hay un grupo que es una alimentación para los actores sociales, también para impresiones, los que pagan, pero básicamente un 90% del presupuesto está destinado a lo que es personal, a lo personal. Eso con respecto al programa que tenemos de la red de soporte. El programa está en tanto momento venado, pero sin la municipalidad, como competencia, y sin un aliado más del gobierno estamos trabajando en el entrenamiento, a fin de darle toda la información que requieran, y después necesitan la competencia. Esperemos siga el trabajo articulado de autoridades regionales con el Ministerio de Desarrollo Social y del MINSA para un seguimiento a nuestra población vulnerable que tanto necesita en este tiempo de la pandemia.